Por un mundo luminoso Íbamos juntos nosotros dos Y yo viajaba por tu corazón Noche y día Pero el tiempo no perdona Nos faltan ganas de sonreír Y nuestras bromas son hoy para ti Tonterías El viento que se lleva a los cuentos Es dueño del arca de los sueños Ya ves que todo cambia Todo cambia Es una traición Porque se ha marcitado Se ha secado Esa flor de amor Qué locura Todo cambia ¿A dónde han volado los ángeles de la primera cita? Somos mundos diferentes Tú la cabeza Yo el corazón Tarde o temprano Nos dice su adiós La belleza Solamente pierdo el tiempo Y aunque te quiero Cada vez más Es una llama Es una llama Que no quema ya Qué tristeza El viento que se lleva a los cuentos Es dueño Es dueño Es dueño Del arca de los sueños El viento que se lleva a los sueños Ya ves que todo cambia Todo cambia Es una traición Porque se ha marcitado Esta flor de amor Ya ves que todo cambia Todo cambia Es una traición Porque se ha marcitado Se ha secado